Bueno, primer vlog de la preparación, acá estamos, hablo así porque Oriana todavía está dormida son un poco más de las 8 de la mañana, hoy es sábado 22 de mayo creo, estamos a 4 semanas de competir y bueno, el día de ayer decidí empezar a documentar estas últimas 4 semanas de preparación voy a hacer un vlog, el cual no va a ser muy producido, va a ser un vlog bastante espontáneo bastante real, donde voy a documentar el contenido con mi móvil, puede que un a otro día lleve la cámara, pero bueno, en fin, el tema es que la idea surgió ayer, de hecho hice una encuesta por Instagram en la cual obtuve apoyo y eso me terminó de dar el paso y dije, bueno, mañana comienzo sí o sí y acá estoy, pues nada, ahora voy a, hoy me toca enviar fotos de chequeo, lo hago todos los sábados, luego de le enviar las fotos, pues nada, voy a hacer un par de cosas que tengo que hacer, bien entrenar, etcétera le iré documentando todo lo que pueda y el vlog va a ir de la siguiente forma, voy a documentar de este viernes, perdón, de este sábado al viernes que viene y edito y el sábado estaré publicando el vlog de esa semana que ya pasó, lo que yo considero que es más importante, etcétera y bueno, nada, ese va a ser el flujo de contenido, así que, pues nada, los que están acá, bienvenidos, que comience esta aventura. Bueno, ya hicimos las fotos, acá están, ya las no sé si van a ver. Bueno, listo, he dado las fotos de chequeo, así que, pues nada, ahora a desayunar, estoy así mirando porque no quiero cortarme en la toma, bueno, en fin, lo que les decía, ya envié las fotos de chequeo de hoy, voy ahora a desayunar, no les voy a poder grabar lo que voy a comer, etcétera, porque ya voy corto de tiempo, pero no importa porque estoy comiendo lo mismo todos los días, así que si no lo grabó, lo grabaré en cualquier día de la semana. Y nada, me arreglo, salgo a la calle y ya les iré contando qué era el día de hoy. Listo, primera tarea del día completada. Estaba reunido con un chico que tiene, tiene una sala de entrenamiento, la cual la alquila, entonces, pues nada, estaba en eso, voy a empezarme a mover y aprovecho de hacerlo por esta vía con los entrenos en persona o personalizados acá en Barcelona, yo estoy radicado acá en la ciudad de Barcelona, España, así que, pues nada, era una diligencia, un tema que tenía pendiente. Vengo a casa ahora, estoy acá trabajando con mis clientes online, me pongo el día con eso y salgo a verme con Jesús, con mi preparador, para ver qué ajustes se hacen esta semana. Me estoy viendo acá en la pantalla y estoy viendo que ya, ya comenzamos a tener cara de dieta, señores. Pues nada, seguimos. Bueno, al final no pudimos hacer la revisión hoy, el chequeo, porque no pude coincidir con mi preparador, tenía cosas que hacer yo también, así que, pues nada, lo dejamos para otro día, para mañana, pasado. Ya les iré contando qué ajustes vamos a hacer, qué es lo que está por venir. Así que, bueno, me queda una última tarea y es entrenar. Estoy llegando, acabo de comprar mi agua. Esto es lo que yo me tomo en promedio entrenando entre dos litros y medio a tres litros de agua. La hidratación es súper importante en todo, por supuesto, y también a la hora de entrenar, sobre todo por la entrega de nutrientes. Voy a aprovechar que hoy es sábado, que está tranquilo el gym, que tengo disposición de tiempo para hacer alguna foto, algún contenido de mi punto físico actual, así que se los estaré compartiendo también por acá, por el blog. Estamos. Se sacó el entreno, hizo un entreno bastante decente, de pecho. Digo decente, porque la energía empieza a mermar. Poco a poco la energía empieza a mermar. La dieta se va apretando y esto hace que, obviamente, vaya disminuyendo la fuerza, la energía, se hace todo más cuesta arriba. Pero bueno, yo sé que es el precio que hay que pagar para poder dar un buen resultado. Así que, nada, trabajamos en base a eso. Ahora estoy solo en casa. Estoy esperando a mi esposita, Oriana. Ella está en una reunión familiar. Ya estoy en un punto de la preparación donde, dependiendo cómo me sienta, evito ir a reuniones, etcétera, por cansancio y también porque están comiendo, etcétera. Evito estar en situaciones que se me hagan más difícil la preparación de forma inteligente. Pues nada, ahora vamos. Si se puede evitar, pues se evita. Nada, eso. Ya hice mis comidas. Ya estoy ready para descansar. Mañana, dependiendo de cómo me sienta, entreno. Ahora estoy llevando el entreno sensorial, es decir, entreno todos los días que pueda. Cuando realmente me sienta, siento muy agotado, descanso. Así que bueno, creo, creo que ese va a ser el día de mañana, que sería domingo, para recargar energías y comenzar desde el lunes con todo. Así que bueno, los mantengo en sintonía. Bueno, mi gente, hoy domingo, en decidir descansar, al final descansé. Hice un poco de prácticas de pausing en la mañana y del resto solo he hecho mis comidas y descansar. La verdad, me sentía muy agotado. Así que pues nada, decidí quedarme en casa, aprovechar de compartir con mi esposita, que todavía está durmiendo. Y con este señor. Y pues nada, recargar energías, porque mañana me voy a ver con mi preparador, porque vamos a hacer, aparentemente, vamos a hacer una prueba de puesta a punto. A lo que no saben lo que es una prueba de puesta a punto, es, en este caso, es un simulacro de esa última semana del Pickwick, como si para competir. Es decir, hacemos un proceso de descarga de carbohidratos, luego de carga, de deshidratación, etcétera. Esto para ver cómo responde mi cuerpo, cómo cambia el peso. Yo compito en una categoría donde tengo que dar un peso en específico, de acuerdo a mi altura. Pero bueno, esos detalles se los voy a ir explicando a medida que vaya avanzando en los vlogs. Así que pues nada, eso, no hay mucho que contar el día de hoy. Me quedaré acá, descansando, recargando energías, para mañana comenzar una nueva semana con todo. Bueno, estamos hoy acá en el Osmeo Gym. Vamos a entrenar. Tengo revisión con el mister, con el sensei. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarle un entreno de espalda, luego hacemos chequeo, y vamos a montar una prueba de puesta a punto. Así que pues nada, ya miramos qué es lo que hay. ¿Cómo pinta? ¿Cómo pinta eso? Pinta sabroso. Yo creo que está bien el tema. Bueno, nos vamos a darle caña ahora. Vamos a darle caña ahora. Vamos a darle caña ahora. ¡Suscríbete! 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 Me voy reportando por acá voy a cerrar aquí para ver si no hace tanto ruido, los pongo al día con lo que ha pasado últimamente, ese día luego del entrenamiento de espalda llegué agotado, así que bueno, no grabé más por ese día, pero efectivamente montamos, luego de chequearme ese mismo día, montamos la puesta a punto, el simulacro del que les comentaba, estos días he estado en descarga, mañana viernes empiezo a cargar, empiezo a comer carbohidratos, a jugar con el agua para mirar qué punto físico vamos dando, a hacer pruebas, etcétera, porque la idea es, diálogo, silencio, mañana está grabando atrás, así que silencio, bueno, como les contaba, pues hoy es el último día de descarga, mañana empiezo a cargar, porque la idea es hacer este tipo de pruebas para el día de la competencia, dar la mejor puesta a punto para eso, para salir como nunca, mañana me toca entrenar en la mañana, luego voy al oficio, a salir del oficio, les edito este primer vlog para subírselo, y pues nada, eso, ese es el reporte, nos seguimos viendo. Bueno, voy saliendo ahora de mi oficio, estas últimas semanas estaré haciendo una sesión semanal, voy a, ahora que estaba con él, estuve conversando con él, y en el siguiente vlog voy a, voy a hacerle como un tipo de entrevista a él, para que hable sobre los beneficios de este tipo de sesiones de descarga muscular, de todos estos tratamientos que se hacen en el físico, para que explique un poco más al detalle, así que si desean, o tienen alguna duda en particular, déjenla en los comentarios, que la tengo muy en cuenta, para el siguiente vlog de la semana que viene, pues nada, cerré la pregunta de él, es mi oficio de confianza, del equipo, con el que estoy llevando todo el tema, todo este tema de la preparación, y bueno, nada, seguimos hoy, estamos en carga, comenzamos la carga hoy, acuérdense que estoy en un simulacro para la puesta a punto, como si fuera a competir, entonces en teoría, yo compito el domingo, empecé a cargar el día de hoy, por eso aprovecho de hacer diligencia, porque hay más energía, hay más disposición, y bueno, ya les mantendré informado, las sensaciones están bastante buenas, me sento muy contento, muy motivado, Ray, que es mi oficio, me vio, me dijo que me veo súper bien, y todas esas cosas, toda esa buena energía suma, suma y te motiva, y hace que sigas, sobre todo en estas semanas, que ya todo comienza a ponerse más cuesta arriba, pues nada, ahora voy a casa, a descansar todo el día, a editar contenido, etcétera, a sacar cosas de trabajo, porque no entrenaré, ya entrené hoy temprano, hice un bombeo muy suave, mañana descanso, pasado mañana también, y bueno, así que aprovechar ese tiempo para descansar, para salir de cosas pendientes, de mi trabajo, etcétera, finaliza la primera semana, finaliza el primer vlog, acá estoy, miren este contexto, en el que cierro el primer vlog, salimos a comer, con nuestro hijo peludo, yo me estoy tomando, hoy, yo me estoy tomando un café, Doriana se está comiendo su dulce de la semana, bueno, les cuento, seguimos avanzando con el simulacro de puesta a punto, estoy muy, muy contento, por cómo está reaccionando mi cuerpo, pero se van a tener que esperar, hasta el siguiente vlog, para ver este resultado, de esta puesta a punto, aprovecho de decirles, es que cualquier idea, cualquier cosa, que quieren que yo muestre, en los siguientes vlogs, déjenos acá en los comentarios, cualquier pregunta que tengan, acerca de la preparación, de igual forma, yo iré subiendo, más detalles, más información, para que, bueno, vayan aprendiendo, y vayan mirando el proceso, son más de cerca, está bueno, luego vengo yo por el mío, saben que, hay algo muy curioso, y es que cuando uno está en preparación, uno hace una lista, de las cosas que te van provocando, bueno, yo la suelo hacer, y he hablado con otros compañeros, atletas, que también hacen lo mismo, así que, eso es un vlog pendiente, luego de la competencia, para que sepan cuál fue esa lista, cuáles fueron esos antojos, bueno, ahora sí, me despido mi gente, me dejan en comentarios, ya saben, lo que quieran, de lo que hable, etc., no olviden suscribirse, les dejo acá también, mis redes sociales, mi Instagram, por el donde me estoy moviendo también, y bueno, nos vemos en un siguiente vlog, mis mejores energías, y no olviden que, cuando uno se propone algo, cuando uno quiere lograr algo, eso va a tener un precio, y el proceso ese no es tan complicado como creen, es simplemente, tener claro cuál es la meta, que quieres lograr, saber qué es lo que implica, o qué es lo que tienes que hacer para llegar allí, y comenzar a trabajar en ello, tan sencillo como eso, suena fácil, pero es complejo, lo sé, pero realmente se basa en eso, bueno, ahora sí, me despido, nos vemos en el siguiente vlog, saludos.